Buenos días Bueno vamos a iniciar de lleno las entrevistas esta mañana de jueves en Buenos Días Nicaragua y el de León para el mundo entero Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor Enrique Medina que se salvó de no haber nacido el sábado pasado porque le hubieran puesto Enrique Mercedes o Mercedes Enrique, los leoneses son muy aferrados a estas tradiciones Mi estimado doctor Enrique Medina, hoy vamos a hablar acerca de la actividad física y la diabetes Algo que va muy relacionado pero que muchos saben y no lo hacen Buenos días, bienvenido Buenos días, pues vamos a comenzar con una constatación Que es que las personas con diabetes, sobre todo los que tienen muchos años de padecer diabetes Tienen una situación que se llama la polimedicación ¿Qué significa eso? Son personas que toman más de 6, 7 hasta 10 medicamentos todos los días Toman el medicamento para la diabetes, la insulina Algo para la presión, para la circulación, para el corazón, para dormir La aspirinita, para la circulación, para vitaminas Entonces cuando hacemos la lista de todo eso, son 8 o 10 medicamentos Es una barbaridad Eso por un lado Y por el otro lado, la otra constatación es de que no hacen ningún tipo de actividad física Es más, en la mentalidad nuestra Decimos pues de que una persona de tercera edad no debería de estar activo Debería estar en su casa, tranquilo, sin moverse Sentadito en una mecedora, viendo pasar a la gente Esa es la imagen que tenemos nosotros de alguien de tercera edad Nada más falso que eso En países desarrollados, por ejemplo en los países nórdicos Es común ver a personas de tercera edad que van todos los días religiosamente Con sus zapatos tenis, van caminando, van en bicicleta, van con esquí Eso forma parte de la vida cotidiana Entonces, hay evidencia científica que dice de manera clara y categórica Que los beneficios de la actividad física van mucho más allá Que lo que uno piensa para la diabetes Sabemos de que la actividad física mejora enormemente la utilización de la insulina Por parte de las personas con diabetes O sea, que si una persona con diabetes hace ejercicio Va a necesitar menos antidiabéticos orales y menos insulina Ahí está una primera constatación Pero también hay evidencia que dice de que la actividad física disminuye De una manera considerable un montón de enfermedades que van asociadas con la diabetes Por ejemplo, mejora la presión arterial Mejora la capacidad de bombeo del corazón Mejora la circulación en general La tubería, por así decirlo O sea, la circulación tanto arterial como venosa De nuestro cuerpo mejora de una manera tremenda Mejora el colesterol y los triglicéridos Los disminuye de una manera considerable Mejora la capacidad de un sueño natural en la persona Y eso es frecuente en la persona con diabetes Sobre todo de tercera edad Que tiene problemas de insomnio Pues la persona cuando comienza a caminar comienza a dormir mejor Otro problema bien frecuente en la persona con diabetes Es el estreñimiento Que los aqueja de una manera terrible Pues estas personas al caminar Mejoran su sistema digestivo El sistema circulatorio Y eso hace que estas personas tengan un mejor tránsito intestinal Mejora su comportamiento sexual también La actividad sexual de la persona de tercera edad Mejora con la actividad física Y no solamente eso Sino que también favorece Los estados depresivos Son tratados con la actividad física Se sabe que mejora de una manera extraordinaria Y es comprensible Porque la persona que hace ejercicio Se siente mucho mejor Es una persona que está proactiva Que libera sustancias de endorfinas Por ejemplo Serotonina Que hacen que la persona pues sea más Más bonita Más agradable Hacia otras personas Y por último Es un tratamiento de elección En la prevención Y en el tratamiento De algunos de los cánceres Que son los más terribles Que aquejan al ser humano Como es el cáncer de mama en la mujer Y el cáncer de ovario ¿Por qué? Porque estos dos tipos de cáncer Son hormonodependientes Y se sabe que la actividad física Mejora el comportamiento hormonal Así que estos cánceres Se ven favorecidos El tratamiento Con esta terapia Y en los varones Igual El cáncer de próstata Y el cáncer de colon Que es frecuente En los varones También es prevenido Y tratado Con la actividad física Así que no hay excusa De que Mi papito le duele la rodilla Que no puede caminar Que tiene artrosis Calma Es cierto Que hay algunos ejercicios Que pueden ser limitados Con el estado de salud De la persona Pero no significa Que no puede hacer Simplemente se buscan Otras alternativas Aquí Desgraciadamente No tenemos Por ejemplo Suficiente piscina Para mandar a toda esta gente A que vayan a hacer ejercicio Acordémonos que en la piscina En el agua Pesamos siete veces menos Y que esas articulaciones Están libres No les va a pasar Absolutamente nada Entonces una buena Alternativa sería Para los que tienen Dificultades para caminar Ejercicios estacionarios La piscina sería lo ideal Si no Ejercicios por ejemplo Pueden ser En bicicleta estacionaria El remo Y sobre todo Algo que las personas No saben son Para las personas De tercera edad Ejercicios de pesa ¿Por qué? O Existen unos Elásticos De diferentes colores Que significan Simplemente Diferentes grados Pues de resistencia Esos son ejercicios Que se pueden hacer Fácilmente En la casa E incluso Hay tutoriales Para personas De tercera edad Para hacer actividad física Sin necesidad De ningún aparato Simplemente Con su propio peso O sea Que hay La necesidad Y hay la posibilidad De hacer ejercicios Usted ha mencionado Obviamente Diferentes acciones Que uno puede llevar a cabo Para evitar Situaciones graves Difíciles Que pueden ser producidas Obviamente Por esta patología Que es una de las que más Lamentablemente Aumenta las estadísticas Que personas Pierden la vida Y no es tanto Por no el tratamiento Es el hecho Por no cuidarse Teniendo ya la medicina O siendo diagnosticado Y usted La última vez Que platicamos Que nos acompañamos Para acá Hablábamos acerca De la medición De conocer perfectamente Cómo está Su nivel de azúcar En el cuerpo El conocer Cómo Cuál es la cantidad exacta Que tiene que usted Tomar Sea Del medicamento O de una Inyección De insulina Pero Conociendo todo esto ¿Por qué todavía Usted que tiene mucha relación Con muchos pacientes Que tienen diabetes Les cuesta hacerlo O sea ¿Qué hace Que les Que conociente La solución No la hacen Para sentirse mejor No la hacen Es la adherencia Al tratamiento Eso se llama Es todo un entorno En el cual Tiene que haber Muchas cosas Por ejemplo Cómo es la adherencia Al tratamiento En un adulto joven Estoy hablando De Por ejemplo De un empresario 40 años Que le descubrieron diabetes Y muchos de ellos Se creen superman Se creen que la enfermedad Es algo Transitorio Que ahí va a estar Y punto Y siguen su tren De vida Igualito Si se les olvida Se les olvida Y dice Ay Ahí me la tomo La pastilla Después Y esta persona Tiene un grave peligro De tener complicaciones A muy corto plazo Veamos ahora Veamos ahora Que pasa Con la persona De tercera edad Que no depende De sí mismo Para Para sus cosas cotidianas Que depende De una tercera persona Ese está peor Porque a veces Yo muchas veces Dice Ahí le puse la pastillita A mi papito Para que la tome Papito se le olvidó La pastilla A papito hay que darle La pastilla Para que la tome Delante de uno Así A ese nivel Hay que estar Imagínense que Muchos de ellos Son incapaces Incluso de vestirse De bañarse De comer por sí solos Y le vamos a poner Algo tan complejo Como es Tomarse esta pastilla En la mañana La otra De otro color A mediodía Y que no puede Ir de vuelta Con la otra Porque la otra Es en la noche Y ya nos enredamos Todo Y ya no se veía Inyectarse O ya no se veía Hacer el glucómetro Entonces Cada caso Es cada caso Y yo alabo A la familia En la cual Tienen a una persona Dedicada a clase Casi exclusivamente Al servicio De esa persona Por ejemplo Yo tengo una hermana Mía, Claudia Que tiene a mi papá De 96 años Mi papá No parece de nada Pero es incapaz Por sí solo De bañarse De ir a comer solo Entonces Pero es La vida de mi hermana Está destinada Casi exclusivamente A la atención De mi padre Entonces Ese tipo De situaciones En la familia Hay que Hay que alabarlo Pues Y darle todo el apoyo A esas personas Que dedican Su vida A la atención De otros Yo creo que En muchos hogares Nicaragüenses O tenemos un familiar O conocemos a alguien De que sufrir Y esté en esta condición Geriátrica Y que ya No sea bien controlado Pero que para que un futuro Cuando tengan 80 70 años De manera exagerada De manera exagerada No hacían ejercicio Fumaban Bebían Una vida desordenada Y seguro Más de algún médico Le digo Mire cambia No siga así Va por mal camino Yo conozco a uno Lo mejor es comenzar Desde chavalito Desde la edad preescolar A meterle en la cabeza Que vas a hacer ejercicio Que tenés que comer de todo Que tenés que comer sano Y olvidarse de la chivería Y quiero ver La computadora Que aquí hay un programa bonito Sí, está bueno Y muchachito Pero vas a ir a jugar Vas a hacer ejercicio Vas a aprender a nadar Vas a andar en bicicleta Esas son cosas Que Las estamos perdiendo Poco a poco En nuestro No solamente en Nicaragua En el mundo entero Este más doctor ¿Cómo lo pueden contactar Nuestros medios televidentes Si ya están pasando Por esta situación O quieren evitarla Y tener un asesoramiento Con usted ¿Cómo lo pueden contactar? Nosotros tenemos Un número de whatsapp Que es 8459-2460 Ahí podemos evacuar Cualquier consulta Que ustedes nos hagan Con relación A diabetes Actividad física Y cómo ayudarle a usted A promover su salud También si desean Una consulta con nosotros Pues con mucho gusto También Al número 8459-2460 2460 Y esto es de niños Hasta adultos Así es No crean que solo es adultos Esto es de niños Hasta adultos De 0 a 99 De 0 a 99 Y si pasaron 99 De 100 Y todavía se tiende Mi estimado doctor Muchas gracias Oiga Si me gusta Andes Andes Por un estadio Y dicen por ahí Que te van a encontrar ¿Verdad? Así es Nos vamos Una pausa Y venimos con más Reconocimientos Reconocimientos Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni